A 20, 19 minutos, compartiendo prueba al futuro, hablando de todos los temas, como habitualmente ocurre precisamente en el desarrollo de las cuestiones, porque siempre se centraliza todo en la economía, escuchamos a los economistas que hablan de la macro, de la microeconomía, y yo digo, la gente muchas veces no entiende, los mismos políticos muchas veces hablan de temas que el ciudadano, que aquel se acerca después a las urnas a votarlo, tampoco mucho entiende. Y a mí, personalmente, me parece que hay una cuestión que hay que resolver más allá, por supuesto, de las economías, de las industrias y demás, que es la cuestión de las viviendas. Hoy es muy difícil para un adolescente, para un joven que quiere emprender el camino de independizarse de sus padres, comprarse una casa. Y hasta incluso es tan difícil alquilar una vivienda, porque no dan los costos, y por eso es que incluso está comprobado que en los últimos tiempos nuestros hijos se quedan más tiempo en nuestras casas, porque no tienen la posibilidad precisamente de emprender ese futuro. Y hay un trabajo que se está haciendo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que está, digamos, focalizado desde San Martín, pero que, digamos, es interesante lo que se está proponiendo. Y es un proyecto sobre la construcción de viviendas, pero para aquellos que, digamos, están afuera del sistema, para aquellos que les es difícil llegar a un crédito o poder directamente alquilar o comprar una vivienda. Clavio Di Rosa, como decimos, es un hombre de San Martín, está dedicado a los negocios inmobiliarios, y es un colaborador, sin dudas, con las personas que tienen necesidades en torno a este tema. ¿Cómo te va, Claudio, Marcelo Muchi, Beto Marangelo, Claudio Villara, todo el equipo de Pro del Futuro te estamos saludando? ¿Cómo te va, Marcelo? Un gran abrazo a la gente de Pro del Futuro. Claudio, contanos un poquito en qué consiste precisamente este proyecto que están trabajando en distintos sectores, digamos, del ámbito inmobiliario. Mirá, todo surgió a raíz de, ya viene de hace tiempo esto, venimos elaborando alternativas a las formas de encarar un problema que es muy delicado, muy sensible a lo que significa emocionalmente contar con más que un techo, porque un techo es algo anecdótico, es el reparo contra la hostilidad del medio, pero detrás de un techo, una casa significa el principio de ejecución de la realización personal de las personas. Entonces, de repente es importante mirarlo como lo que realmente significa, que es la palabra hogar. Cómo una persona a través del hogar puede realizarse y sentirse, tiene por lo menos una posibilidad de pertenencia, porque en estos últimos años se dio un fenómeno muy raro, que es que los pobres, los que no están en el sistema, al haber sido asistidos de la peor manera, que es darse impedida a cambio una contraprestación visible para el resto de la sociedad, se creó una grieta insalvable, que es que la gente que tiene una vida hecha, que está satisfecha de sus necesidades, mira a los que no están dentro del sistema como algo irreversible, como una cuestión que ya hay que tomarla como residual, como inevitable. Y en realidad hay formas, está todo inventado en lo que es la cobertura de necesidades de la gente que no está dentro del sistema, en el mundo entero, y en particular en Argentina nunca se pensó de esa manera llegar a esa gente, que es por ejemplo a través de un crédito de honor. Los créditos por lo general en la Argentina, los créditos de fomento inclusive, como son los de Procrear, para acceder a ese tipo de créditos hay que cumplir con parámetros financieros. El 80% de los argentinos, por la calidad de salario que tienen, no pueden acceder a un crédito hipotecario, o cuando acceden a un crédito hipotecario por la cantidad que le pueden dar en función de su salario, lo que les prestan no alcanza para satisfacer esa necesidad. ¿Y cómo es el crédito de honor? A ver, cuando uno habla de crédito de honor, ¿cómo se canaliza? El crédito de honor tiene una base que es la valorización de la persona. La mayoría de los créditos, como yo te decía, se basan sobre postulados financieros. El crédito de honor se basa en la nobleza de la persona. Hoy, yo escuchaba las palabras del presidente, de Macri, y capaz que pasó de ser percibido al común del público, el término confianza. Que volvamos a la confianza, a confiar en el otro. Pero no porque sea una simple impresión de deseos, sino que porque la confianza es sustancial a que podamos comenzar a resolver los problemas que de otra manera no se pueden resolver. Porque quien está fuera del sistema, ¿qué puede aportar a su deuda moral con el resto de la sociedad que lo asiste? Únicamente lo que es, como persona. Entonces, hay que darle créditos en condiciones de manera tal que sean de pago innegociable. O sea, una persona que es asistida por la sociedad, tiene que reconocer que tiene una deuda social con el Estado que representa a su sociedad, y que no le puede fallar. Entonces, por ahí comenzamos a romper el círculo vicioso que no permite resolver este problema que ya es anacrónico. Porque el problema del hábitat en la Argentina fue transversal al todo siglo XX, y continúa siendo entrado en el siglo XXI uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Pero no fue de nada si fuera únicamente de vivienda. Claro. Claudio, y por ejemplo, ¿cómo se trabaja para que esa persona, que a través de su honor, a través de la valorización, como vos decís, de la nobleza de la persona, pueda, digamos, pagar esa casa? ¿Cómo se pone en práctica? ¿Cómo va a ser la vivienda? ¿Dónde va a estar la vivienda? Para empezar, en la Argentina hay una cosa muy cultural, que es que la vivienda asume diferentes maneras, ¿no? Y tenemos que ir a la vivienda industrializada. O sea, al patrón industrial, para fijar como los coches, un modelo único de vivienda con opcionales diferentes a las propias necesarias de cada familia. Pero un único modelo de vivienda, hacer un gran concurso nacional, para que todos los que están involucrados en el sector aporten ideas, y elegir un único modelo de vivienda para todos los planes sociales de la Argentina. No puede ser que en la Argentina haya planes sociales de diferentes matices, y entonces los costos de uno a otro difieren, por ese lado la corrupción se lleva a gran parte del dinero que está asignado para los planes. Cuando hay unidad de criterio, cuando hay unidad de producto, se acaba todo lo que hay alrededor espurio. Bien, y ustedes tienen cifras, por ejemplo, de cuánto puede llegar a valer una vivienda de estas características, una vivienda industrializada con un modelo único de construcción, y de qué forma, digamos, las personas pueden pagarla, cómo organizar precisamente la devolución de ese dinero. Sí, en principio es imprescindible que el Estado cuente con un orden administrativo, porque ninguna política de Estado puede perdurar en el tiempo sobre un Estado que no tiene orden en las cuentas públicas. Porque la mejor intención, la fagocita la inflación, la fagocita la dispersión de fondos. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene una ley, que es la 14.449, que es la ley de acceso al hábitat. En la ley se prevé un fondo fiduciario, la conformación de un fondo fiduciario, que tiene que ser exclusivamente para atender este tipo de asistencias. Y como la provincia de Buenos Aires es inviable financieramente, todo lo que entra por cualquier ventanilla va a rentas generales. Y el dinero ni siquiera le tasa para pagar sueldos. Entonces, ese fondo fiduciario no cumple con la finalidad prevista en la ley. Y ese fondo fiduciario es multimillonario. ¿Alcanzaría para construir 200.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires en el término de un año, si era de acuerdo a los parámetros que estamos estudiando? Porque una vivienda económica, de manera industrializada, un único modelo, no puede salir más de 15.000 dólares. El valor de la tierra, que es otro problema grave que tenemos en la provincia de Buenos Aires, porque el costo del metro cuadrado de terreno se ha incrementado en función de la gran cantidad de emprendimientos inmobiliarios en el tercer y cuarto coronel teleconurbano bonaerense. Tampoco sería un problema, porque la misma ley de acceso al hábitat fija obligatoriedad para las municipalidades que hagan censos en los barrios de emergencia, que hagan una nómina de necesidades, y que tiene la obligación de aportar a la solución del problema terrenos fiscales. Con lo cual se elimina el tema de tener que pagar el sobrecosto, que significa comprar un terreno en condiciones privadas. Está claro. Claudio, por último, ¿estiman ustedes qué cantidad de personas tienen estas necesidades, o qué cantidad de personas están precisamente como para ser incluidas en este proyecto, donde apunta fundamentalmente a aquellos que están afuera del sistema? Mire, el tema del éxito habitacional tiene múltiples facetas, ¿no? Hay gente que tiene vivienda, pero lo que tiene no responde a ningún patrón urbanístico, puede tener dos ambientes y viven 10 personas bajo 40 metros cuadrados. Hay gente que directamente no tiene vivienda, sino que tiene una casa muy precaria, una construcción hecha con residuos y demás. Y hay gente que vive en villas miserias de manera totalmente informal. O sea, la realidad, Marcelo, es que la necesidad de vivienda en la provincia es enorme. Y no podemos seguir justificando que haya usurpaciones recurrentes por no ponerle esta cabela al gato. Está claro. Esa es la realidad. Y el déficit habitacional argentino, en su momento, según el último censo, fue de más de 2 millones de personas. Está claro. O sea, carentes absolutos de vivienda. Después viene el resto. O sea, el problema es esencial para comenzar a elaborar propuestas que converjan al objetivo máximo, que es la pobreza cero. Y la vivienda tiene una... Dentro de los vectores que van a ser la convergencia de poderes a cero, tiene que ser una prioridad, porque es mucho más que cuatro paredes de un techo. Es el principio sobre el cual las personas se realizan. Está claro. Cuando una persona accede a una casa, la transforma en hogar. Y a través del hogar se realiza la persona y los que están con él. Está claro, sin dudas. Claudio, un tema interesante que vamos a seguir charlándolo. No alcanza en este tiempo que hemos hablado. Pero bueno, vamos a empezar a desmenuzar en próximos contactos precisamente esta situación. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, Marcelo, a todo el equipo de Prueba de Fútiles. Gracias. Claudio Di Rosa, dando a conocer este trabajo que están haciendo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para presentar un proyecto donde incluya a las personas que están fuera del modelo, fuera del sistema, mejor dicho, como para poder conseguir una vivienda que se estima, según el último censo, alcanza a 2 millones de personas en todo el país. Y en la provincia de Buenos Aires, si se aplica un fondo fiduciario que está dentro precisamente de la ley de hábitat, 200.000 viviendas en un año se podrían construir tranquilamente a un costo de 15.000 dólares cada una de ellas. Gracias. 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 Gracias.